Hola chicos y chicas, soy Sandy. Hoy día les traigo la reseña de los contactos coreanos. Este mes también me llegó tres pares de lentes contactos coreanos, así que vamos a empezar. Y bueno, en esta ocasión solo va a haber en tonos gris, pero en diferentes colecciones. Así que en esta ocasión solo va a ser en colores gris. Y les quería comentar que estos lentes en sí sí son económicos, incluso también tienen envíos internacionales. Y pues te puedes informar mucho en su página web o su página de Facebook, Twitter e Instagram. Te dejaré los links abajo para que puedas ir a ver. En sí, sus lentes, la mayoría son para un uso de un año o de seis meses. También hay lentes con medidas, así que puedes checarlo todo eso en la página. Yo te estaré dejando abajo el link para que cheques. Y bueno, nada más. Vamos a empezar con el swatch. Y bueno, así es como terminamos este swatch. Y no sé ustedes, pero ¿cuál les gustó? A mí me gustó el último que les mostré. Y ahorita me he quedado con este lente. Y me gusta mucho porque es un lente muy bonito. O sea, es gris, sí es gris. Pero como no tiene un marco en sí, entonces se ve muy natural. Eso es lo que me ha gustado mucho. Hay muchos lentes coreanos, incluso acá los lentes que venden acá en Japón. Siempre como tienen como un marco negro para mostrar más grande los ojos. Y eso es lo que le gustan las chicas asiáticas. Le encanta mostrar sus ojos más grandes. Pero a mí me gustan más los lentes que no tienen tanto marco. Y que se adaptan muy bien a tus ojos. Y no como que... O sea, obviamente que se va a notar que es lente contacto. Pero ya no es tan llamativo en sí. Bueno, hay diferentes... Como pueden ver, en un solo color hay diferentes estilos de lentes contacto. Es mi primera vez que estoy comprando tres lentes en un solo color. Cuando he pedido siempre ha sido, bueno, de los tres, dos que son del mismo tono o algo así. Pero comparándolo así, como pueden ver ustedes, es muy diferente. Así que eso es lo bueno y lo que me gusta de esta página. Que tienen con tal solo un color. Tienen de diferentes diseños, de diferentes estilos. Incluso también para las chicas que hacen cosplay. También hay lentes contacto para hacer cosplay. Como que son un poquito más llamativos. Muy diferentes a los normales. Bueno, a los que solemos usar nosotras. Creo que los lentes cosplay son un poquito diferentes. Como más colores, más diseños, ¿no? Entonces ahí también lo puedes encontrar. Ellos hacen envíos internacionales. Así que yo estaré dejando el link de los lentes que hoy día he estado presentando. Estará abajo en la cajita. Si quieren ver, si quieren comprar, ya saben, pueden ir por ahí. Y también pueden visitar la página porque tienen bastante... Tiene una variedad de lentes, de verdad. De todos colores. Casi de todos colores, de verdad. Y ya que se viene... Ya este año otra vez va a venir Halloween. Ahí también pueden encontrar lentes llamativos para Halloween también. Hay muchos colores, muchos estilos, como les digo. Y son muy bonitos. Estos sí les aseguro que son buenos porque yo los he estado usando, como pueden ver en los videos que he estado haciendo reseñas. Y pues sí, no hay nada de preocupación. Solo saber usar lentes con tacto nada más. Saber limpiar y tratar los lentes nada más. No dormir con lentes, limpiarlos y todo eso. Así que bueno, les recomiendo mucho esta página. Les estaré dejando aquí abajo el link. Y también te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Obviamente que sí. Y también te invito para que me sigas por Instagram. Que siempre estoy por ahí. Siempre estoy subiendo fotitos por ahí. De vez en cuando estoy haciendo en vivos. Y también te estaré dejando las reseñas anteriores que he hecho de esta marca de lentes. Coreanas. Y bueno, muchas gracias por verme. Ojalá que otro día te pueda ver por aquí. ¡Motorén!